Cuando conocí el atletismo, me enamoré de ese deporte. Me encantó y aunque fui malo al principio, no era bueno, pues fue un reto para mí y eso me hizo enamorarme más del atletismo. Y nació la pasión por el atletismo. Pero creo que aquí todos los deportes merecen el mismo respeto. Cada quien tiene su pasión. Te gustan otras disciplinas, otros deportes como el fútbol, pero el atletismo es un deporte. Bueno, hay varias disciplinas, pero se merece el mismo respeto. El mismo profesionalismo, la misma atención, de la misma forma que pienso el deportista hombre como la deportista. Yo creo que es lo mismo. Por ese motivo a mí siempre me ha gustado, de la misma forma que trabajamos con hombres, trabajamos como querés y muy contentos también de trabajar con un atleta porque todos corren igual, sudan lo mismo y el esfuerzo físico y la determinación merece al final del día la misma recompensa. O sea, yo creo que has hecho algo, pienso que no te das cuenta todavía, a veces, no sé, creo que no te has dado completamente cuenta de lo que has hecho. Cuántos, te pregunto, pero ya tengo la respuesta, cuántos atletas olímpicos, paralímpicos en Costa Rica tienen tres medallas de oro? Bueno, este, en Olímpicos, no, realmente nadie tiene, nadie ha logrado tres medallas de oro. Sabiendo que también tienes, son cuatro en total. Son cuatro en total. Sí, es histórico, ¿no? Y llegar a, y competir frente a ochenta mil personas, pues, también es increíble. El estallo es muy grande. Sí, sí. Si hubiera sido más grande, hubieran llegado, porque es increíble esto. Y también es increíble que los estadios siempre están llenos. El acritismo también llena estadios. No, el acritismo llena estadios, sí. El Stadio France, que es el estadio en el cual lograste esas dos medallas de oro, que es un estadio histórico para nosotros aquí en Francia, que es en el mundial 98, que ganamos a las en 3 a 0, y es un estadio muy importante, ¿no? Pero, o sea, sí, que habían, el estadio estaba lleno, y si hubieran más, 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 más espacios, y habrá más espacio, sin duda, sin haría más. ¿Qué otros estadios, qué estadios tan impresionados en donde has competido? Bueno, el de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, era un estadio increíble también. Lo que pasa es que, como había pandemia en ese entonces, tocó hacer el evento sin público. No se, no se, no se, no se pudo. Entonces, no fue como la misma vidra que sentí aquí. Claro, claro.